¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos aquí! ¡Bienvenidos este viernes 19 de marzo! ¡Lo atiné perfectísimo! ¡Porque es de abril! ¿Es de abril? ¡Abril! ¡Jajaja! Y yo juraba que... Es que dice aquí... ¡Ah! ¡De abril! Bueno, de abril, ya, de abril. Es que quieren todo, quieren todo. O le digo bien el día o el mes. ¡Gracias! ¿Cómo se pasó ahí, Bish? ¡Qué raro! ¡Qué cosa! El año, el año, porque pues me fui de abril a marzo. Pero bueno, bienvenidos todos este 12 de abril. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo Indagando Historias. Esa es la parte 2 de Millonarios. De parte 2 de Millonarios. Gracias a los que nos escuchan, a los que son miembros del canal, a los que son suscriptores, a los que nos dan likes y los que no también. Gracias por estar aquí en todas nuestras plataformas. ¡Bienvenida, Claudia de Casa! Hola, Lupi. Si le damos la bienvenida en este Indagando con los Millonarios, pudientes, a Luisinho Maclaña. Oigan, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarlos. Muy buenas noches. Feliz viernes. Es viernes de recreo. Y por favor, si tienen oportunidad, dennos sus likes, suscríbanse al canal, chequen que esté activa su suscripción y denle a la campanita para que les avisen que estamos en vivo. Exactamente, por favor. Háganos ese grandísimo. Todo a cambio de besos a sus miembros. ¡Oh, wow! Por supuesto, mira. Todo a cambio. Espérate, acuérdate que esta es tu cortinilla. A cambio de... Luis. De besos a sus miembros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Harta berenjena! Hacemos la cortinilla para las berenjenas. Oigan, a ver, vamos con este matrimonio de ricachones que, bueno, pues ya no están juntos, ya se separaron, pero sí te hicieron su fortunita, ¿no? Es que ahí ya había lana. Exacto. Y mucha. O sea, ustedes no pierdan de vista que cuando... Que cuando Melanie Griffith se casó con Antonio Banderas, ella venía de dos matrimonios bastante bien habidos. Claro, claro, claro. Pero bastante... Bien avenidos, se dice, perdón, ¿no? Y este... Y ya tenía una buena... Bien avenidos, bien avenidos, sí. Sí, sí, bien avenidos, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien. Ok. Y este... Y ella ya tenía un montón de lana, había invertido mucho en una línea de cosméticos que le estaba dando un montón de dinero y cremas, pero pues mi Antonio Banderas no vendía piñas, ¿no? Antonio Banderas tenía en España nada más y nada menos que cinco cuadrillas de toros. Ah, no, mira, qué lástima que no me guste eso, pero... No, ni a mí tampoco, pero... Pero es una fortuna, sí es una fortuna. Pero es un chingo de lana. Y evidentemente las cuadrillas vienen acompañadas de sus respectivos ranchos, alimentos, o sea, vaya, ahí había mucho dinero. Y además acababa de empezar a invertir en viñedos. Y para estas alturas del partido Antonio tiene su propia línea de vinos españoles y está asociado con algunos viñedos californianos porque él vivió con Melanie muchos años en Los Ángeles y es de los negocios que tenían en común. Compraron tierras en Napa, en California, que para la gente que es amante del vino sabe perfecto que en Napa es el vino más sabroso de California y tal vez de Estados Unidos. Y entonces se asociaron y hasta el día de hoy siguen teniendo esos negocios juntos. Se separaron, pero siguen siendo socios. Ah, ellos no se pelearon como Brad Pitt y Angelina Jolie. Entonces ellos son más inteligentes, oye, porque además pues tienen hijos, ¿no? Claro. Una hija. Una hija, pero además, se llama Lourdes me parece, pero además creo que Antonio Banderas tuvo una excelente relación con los hijos o con las hijas de Melanie Griffith, así que pues inteligentes, los dos muy inteligentes, la verdad. Y dijeran Don Valentín Pimsey, peleate con quien quieras, mijito, pero ni con el éxito ni con el dinero. No, con el dinero nadie se quiere. Bueno, yo no creo que el negocio de ella, últimamente, de las cremas y esas cosas de cosméticos le funciona. Es todo lo que quería decir. A ver, ahí va. Steven Spielberg. Steven Spielberg. ¿Quién es su, quién es su, cómo se llama su pareja? La mujer de Steven Spielberg se llama Kate Kapshaw, pero Kate Kapshaw era millonariaza cuando se casó con Steven Spielberg. Ella, ella es una mujer de finanzas. Ella se dedica a hacer estrategias de negocios para grandes inversionistas en el mundo. Pero sus clientes son así, ya sabes, jaques árabes. Oh, jaques, jaques, ajá. Ah, no, pero ese es de jaque mate, ¿no? Sí, exacto. Esa es igual que yo, así nos pasa lo mismo. ¿Sabes cómo nos van a decir? Jaque mate, sí. Nos van a decir así. Bueno. Espérame, espérate, les voy a decir cómo nos van a decir. Qué oso, qué oso, qué oso. Están como mal operados del cerebro, mis compañeros. Sí, me súper apendejé. Me ha visto también, yo también, así que acuérdate con la fecha. Pero son jeques árabes y es gente con un gran poder adquisitivo. De hecho, dicen, eso evidentemente es difícil probarlo porque ahí hay contratos de confidencialidad de por medio, que es una de las asesoras más importantes de las finanzas de Donald Trump. Ok, ok. Una vieja inteligente. Sin duda, por supuesto, y claro que deben apoyar uno las relaciones del otro. A ver, esta pareja que es claro que es de los más millonarios del mundo también, Mark Zuckerberg. Pero está en la lista de las teorías conspiratorias. Bueno, pues es el súper favorito. Vamos a suponer que Zuckerberg sí se amaneció de mal humor y qué, le aguantamos lo que sea. Y a Priscila hasta que sea fea, no importa. Pues se aguanta, oye, se aguantan los dos, ¿no? No, pues sí, ahí se están dando con el sartén. Yo creo que ella también debe ser una mujer muy inteligente. A ver, tampoco pues es que sean modelos ninguno de los dos ni se dediquen a eso. Pero deben ser mujeres, deben ser muy, muy inteligentes, ¿no? Pues ella salió con honores de la universidad y lo conoció a él cuando él todavía no estaba encumbrado. Ah, ahí está, ahí está. Entonces, es una historia que viene de Nantitos y ella ya había trabajado un buen rato en distintas empresas. Pero con el paso de los años, él la contrata para que se encargue del marketing de una de sus compañías. Ahí es como se hacen novios y después se casan. Exacto, ella fue la primera que se graduó de toda su familia. O sea, sí es una mujer con méritos y, bueno, pues inteligente, sin duda, los dos. Entonces, porque lo que sí, así como la gente de dinero se casa con la gente de dinero, no siempre, pero generalmente, también la gente inteligente busca casarse con gente inteligente. Como general, sí. No, no, pues qué pesadilla. Pero luego se avientan unas actuaciones especiales brutales y te das cuenta que no tomaron ácido fólico y no te lo dijeron hasta que ya tenías dos años andando. Sí, hay unos que sí, pero no, no, no pueden durar tanto. Oye, a ver, aquí hay otra pareja que son Justin Timberlake, si es. No. ¿Este quién es? No, 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 este, 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 es que no alcanzo a ver bien la fotografía, se ve borrosita, pero. Ah, perdón, perdóname, perdóname, la quito. Pero no es Justin Timberlake ese. Ah, no, este es Justin. Ese sí es. Perdóname, si estaba borrosa y la otra ahorita les digo quién es, perdón. Sí, ese sí es Justin Timberlake y sí es su mujer Jessica Biel. Los dos son faranduleros al cien. Justin fue parte de un grupo musical importantísimo en los noventas y Jessica Biel fue niña Disney. Los dos, este, se conocían desde que estaban chavitos porque también Justin fue niño Disney y, este, tenían una relación desagradable, no se caían bien. Ok. Pasa el tiempo, Justin Timberlake termina con, con, con mi Britney, salen de las greñas y se vuelven a encontrar con Jessica Biel y ahora en otra circunstancia, en otra época y de otra manera, pues ahora sí se caen bien. Ah, mira. Tienen siete años juntos. Pues qué guapa mujer, ¿eh? Ella es hermosa. Guapísima. Y los dos millonariazos, cuando se casaron ya tenían un chingo de dinero. Justin Timberlake ha invertido su lana en este, en tiendas de instrumentos musicales. Casi todas las tiendas de instrumentos musicales importantes que hay en Estados Unidos son de Justin Timberlake. Y después de todo lo que han vivido los niños famosos y demás cuando son grandes, yo creo que Justin es de los que mejor se ha recuperado y de los que más, con más facilidad ha salido adelante. Qué bueno por él, la verdad. Y guapo de Guapolandia, Guapolandia. Exacto. A ver, estos son Emilio y Gloria Estefan. Oiga, yo le voy a decir algo con toda paz. Hay las chingadas. La música de Gloria Estefan, toda, me produce una somnolencia enfermiza. Y escorbuto y urticaria. No hay peor canción que, como han pasado los años. No, 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 no. Díganme otra, díganme otra, porque no puedo. No, no, no puedo con eso tampoco. No puedo. Oye, eso es movidona. No, no importa. No me importa si es movida o estática o lenta o regular. No, me gusta. Hay algo, hay algo. Yo creo que en mi otra vida algo me pasó con esa música. Que no puedo. Es que sabes también que, yo no sé si les pasa a ustedes, Claudita, al público y a ti, Lupita, pero hay determinados timbres de voz de artistas con los que yo no puedo. No importa qué canten, todo me va a cagar. Bueno, así me pasa. Perdón, no, no voy a decir porque me van a atacar, pero bueno. Pero bueno, aquí están Emilio y Gloria Estefan, por supuesto, riquísimos, ¿no? Emilio y Gloria sí se hicieron millonarios juntos. Emilio y Gloria cuando se casaron, Emilio rentaba la guitarra con la que tocaba en el grupo. Y Gloria le prestaban zapatos para ir a cantar. Ahora. Los dos tenían realmente muchas ganas de echarle todos los kilos, mucha hambre y emoción y necesidad de notoriedad, muy talentosos. Gloria siempre fue el alma de la fiesta y Emilio talentosísimo para la producción musical. Y Miami Sound Machine en aquel momento no tenía competencia. No había ningún grupo pop que estuviera conformado por cubanos norteamericanos que cantaran pop y que hubieran hecho una fusión musical como la que logró Miami Sound Machine. Evidentemente, en un año ya habían dado el gran, pero el gran guamazo de su vida. Ya a los cinco años, Emilio ya tenía dos estudios de grabación y después ya eran dueños de una isla y después traían avión y después las olimpiadas. Y restaurantes, mi señor. Claro, y hoteles. Pero es bonita la historia porque lo construyeron juntos. Uno que es romántico y ridículo, a mí me gustaría que me pasara así, solo que ya va a ser en otra vida porque ya no me van a casar para hacerme millonario, ¿no? En otra vida, caray. Y su vida es como de mucha lucha porque no sé si recuerdan, ella había tenido primero a su hijo, luego pasó el tiempo, tuvo creo que un accidente y luego se embarazó de la hija. Así es. Que tiene una hija y un hijo, ¿sí? Sí, Emily y Naim. Ajá, exacto. Y le costó mucho trabajo a ella, sí, sí, fue bastante dramático. Gloria pasó más de año y medio en una silla de ruedas y quedó imposibilitada hasta de hablar bien. O sea, fue realmente un chingadasote. Sí, fue dramático, me acuerdo perfecto. Perdón, ya entonces, sí me gusta la música, ya. ¡Mutis! ¡Capiádate! Ya está bien, ya no dije nada. La, 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 la. No más, órale. No más, órale, ya. Katy Perry y Orlando Bloom. Guapos de Guapolandia millonaria, pero súper millonariazos. O sea, Katy Perry está catalogada como la tercera estrella del pop más rica del mundo. Y Orlando Bloom en dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro fue el galán de Hollywood que más dinero ganó. ¡Guau! O sea, con eso yo creo que no les tengo que dar cantidades, ¿no? Sí, no, guapísimos los dos. Sí, camadral de dinero los dos, guapísimos. Triunfadores los dos, excelente. Pues ya, son los que no sabíamos hace ratito quién eran, pues ahí están ellos dos. Y a mí dicen que él es un, pero enfermo de celos. ¿A poco? Katy ya no lo lleva a los conciertos porque se ponía como choki. ¡Órale! Hasta con los técnicos. Pero, oye, y Katy Perry también tenía rollito ahí en las teorías conspiranoicas, les aviso, ¿eh? Digo, por si acaso deberás. Sí, que nos escriban aquí porque seguro saben a lo que me refiero. Sí, 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 yo he sido de las que he oído nombrar. Pero a ver, vamos con otro. O sea, de veras, Luis, te pasas con la lista que nos mandaste porque te juro que me siento, siento que voy en la montaña, ahora sea más tal, ¿no?, la feria. Pues siento que estoy como en la montaña rusa, sí. Vamos, pues, vamos, pues, que sea lo que tenga que ser. A ver, a ver. Ahí va, ahí va, espera, se me movió. Ahí está. Pepe Aguilar, ¿y cómo se llama su esposa? Anelis, Anelis Martínez. O sea, fíjense ustedes ahí lo que es la vida. Anelis es hija de una de las familias más adineradas de Aguascalientes. Es hija de italianos y franceses. Muy bonita. Ah, con razón la hija, por eso anda diciendo, ¿verdad? Es nacional, pues tiene razón, hay Ángel Aguilar. Pues sí, aunque no les guste, ni modo. Sí, ni modo, pues ya qué decir. No, pero nada más dijo de los porcentajes que cuál, pues sí. Ahí te encargo, ¿no? Anelis, una chava muy educada, muy inteligente. Y, por supuesto, a mí me lo dijo ella alguna vez. Me dijo, yo estoy viviendo para lo que me educaron. A estar con mis hijos y mi marido y hacerlos crecer a todos. Me dejó muy impresionado porque, o sea, no todas las mujeres lo tienen tan claro ni te lo dicen con ese nivel de precisión. Anelis, cuando se casó con Pepe, ya tenía un chingo de dinero porque ella estaba manejando buena parte de los negocios de sus papás. Sus papás tienen tiendas de conveniencia en buena parte de la República Mexicana y en Aguascalientes tienen un chingo de ranchos, hoteles y restaurantes. O sea, Anelis no anda vendiendo piñas cuando conoció a Pepe y, obviamente, Pepe, pues no la pudo impresionar con dos cajitas con espejos, ¿no? O sea... Claro que no. Aunque bueno, ¿eh? Pepe también viene de una familia. Exacto. Sí, ¿cómo no? Y Pepe ya tenía mucho dinero. Entonces, juntaron fortunas. Y, evidentemente, pues, ¿para qué se ponían a hacerse pendejos? Dijeron, a ver, ¿dónde nos gusta más? Pues vámonos a vivir humildemente a calabazas, a una casa de siete millones de dólares. Y ahí empezamos nuestro nidito de amor. Ok. O sea, así arrancaron. O sea, ellos ya tenían... Arrancaron muy bien. Yo creo que son también... Lo que ellos tienen es que viajan mucho con los hijos y demás, y los acompañan a todos lados, ¿no? Yo creo que han hecho una buena marca de la familia Aguilar. Cuando ellos estaban... Cuando eran más jóvenes y los niños eran chiquitos, Pepe viajaba con un tráiler en medio de su gira, y el tráiler era una escuelita. Los niños andaban en la escuela on the road. Tenían sus maestros y era una escuelita con pizarrón y maestros. Era una escuelita. Ok. Y eran tráiler grandotes. Ay, vamos otra vez a la subida, a la subida, a la subida, Cristiano. Ay, Ronaldo. A ver, Cristiano Ronaldo también, súper millonario. Bueno, no está en la lista Messi, pero claro que podría estar. Y Georgina Rodríguez no tenía lana. Georgina Rodríguez conoció a Cristiano Ronaldo cuando él ya era Cristiano Ronaldo. Ella era representante de ventas de una marca de ropa. Siempre fue muy bonita. Y era fan de Cristiano Ronaldo. Ok. Y lo que es la vida. Ahora ella es la que maneja las finanzas. Y lo que es la vida y para qué y para qué es el dinero. Porque fíjate que Cristiano, digo, aparte de la gran vida y de los relojes que, que todos los relojes dan la misma hora, pero bueno, no hay cual. De los relojes más caros que puede traer ella en la mano. Y no es de los más caros del mundo, porque podemos hablar de millones, pero trae un relojito de 250 mil dólares. Y así les rendirá más el tiempo, o cómo? O sea, porque el tiempo vale. No sé, yo nunca, fíjate, de por sí no tengo reloj. Y no sé si un reloj de esa cantidad la dé mejor la hora, la neta no. Pero estos dos, aparte, que me parece también buenísimo que lo hagan, no lo estoy criticando. Pero Ronaldo se arregló los dientes, se arregló la nariz, se arregló las cejas. Ah, no, claro, pero se ve muy guapo ahora. Y ella, yo vi unas fotos de ella cuando empezaba con él y la verdad sí se, sí se, sí, ya como que la producción. Deben ser muy, deben ser muy disciplinados además, eh. Oye, pero a mí tanta gente que me ha dicho mi tiempo es tuyo y yo no los pelo porque les falta presupuesto. A mí me dice Ronaldo, mi tiempo es tuyo y le quito el reloj. Claro, obvio. Te echas a cargar. Le dije, joder, en serio, ok, me lo llevo. Ya dijiste, ya dijiste. Bueno, pues de ahí arriba vamos con esta pareja que son Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Ajá, Kutcher y Mila Kunis. Ahí, ahí no hay ni para dónde hacerse, los dos tienen un montón de dinero. O sea, Ashton, Ashton, muchos lo criticaron cuando se hizo novio de Demi Moore porque decía que se la andaba chichifeando. Mentira. O sea, Ashton ya tenía un montón de dinero porque además, entre paréntesis, Ashton no empezó de ceros. Ashton viene de una de las familias más adineradas de Nashville. Ajá. O sea, así que digas, ay, el jodido de Ashton Kutcher. O sea, Ashton iba a la universidad y al Actor's Studio en un Lamborghini. Ok. Oh. O sea, él ya tenía. Y tenía su camita. Él ya tenía dinero. Ajá. Claro. Y Mila Kunis no, no es, no es de mucha lana, pero ha hecho un montón de dinero y lo ha sabido invertir muy bien. Claro, claro, claro. O sea. Ya, ya lo entiendo. Entonces, cuando se... Ay, aquí te va a hacer falta una pareja y la voy a decir al último. Hablando de eso. Síganme, síganme. Pero imagínate, por favor, o sea, lo que yo me estaba imaginando, no sé ustedes si lo pensaron o no, pero en Estados Unidos, ¿qué es tan de moda hacer acuerdos pronunciales? Tú imagínate un acuerdo pronuncial entre Ashton Kutcher y Mila Kunis. O sea, imagínate todo lo que tenían que haber hablado antes de casarse. O sea, se han de haber pasado noches enteras haciendo cuentas. Pues muchos no, acuérdate. Y luego vienen los pleitos después y se agarran del chongo y bueno. Porque si se casan conmigo, hombre, hasta les quedo a deber para la iglesia. Loja de globo amarillo. Exacto. Pero sí es muy usual en Estados Unidos, porque aquí en México, y no lo digo por mí, porque yo qué pinche, este cosa pronuncial iba a firmar yo por murió. Éramos unos pinches hippies, güey. Pero acá la gente de lana tampoco, ¿eh? Tampoco creanlo. Bueno, vamos a ver aquí, es que aquí ya hay un otro tipo, bueno, aquí se manejan distinto a los leyes, pero a ver, aquí este, esta pareja está muy controvertida ahorita. Sí. Porque a ver, es Beyoncé y Jay-Z, ¿no? Jay-Z, ajá. Y Jay-Z, después de que allanaron la casa de este, ¿cómo se llama? Puff TD, decían que el que seguía era él, este hombre. Es que este cuate, la verdad, sí tiene un historial complicado. Yo no entiendo, Beyoncé, en qué momento dijo, pues de aquí soy, además me embarazo de él y se hace un desmadre y háganle como quieran y lo quiero para siempre. O sea, es un cuate que tiene antecedentes de violencia doméstica, de fraude. O sea, es un cuate controversial, con un pasado complicado. Y ella, pues la neta es que sí venía bastante más limpia de currículum, ¿no? Pero los dos con un chingamadral de dinero. Entonces, o sea, pues tampoco había competencia financiera. Ajá. Exactamente. Y los dos bien exitosos porque, pues, Jay-Z es de los cantantes de R&B que ha vendido más millones de discos en el mundo y Beyoncé, pues, ni le movemos, ¿no? No, sí, está cañón. Bueno, Beyoncé también, súper exitosa, súper exitosa. Pero lo que no entiendo es por qué las mujeres que no tienen ese nivel de necesidad, ni económica, ni emocional, ni de ninguna manera, ¿por qué siempre se fijan en ese tipo de hombres que son tan difíciles de manejar? ¡Ay, saludos a Ninel que nos está viendo! Por cierto, pues es lo que aprendieron, es que es lo que aprendieron. ¡Claro! Y el dinero no tiene nada que ver. Sí, es lo que aprendiste a relacionarte. Tiene mucho que ver cómo te relacionaste con los demás. A mí eso me hace rudísimo. O sea, porque además ella, de verdad, no necesita que un día este cabrón se la desconozca y le ponga un chingadazo, ¿eh? No lo requiere. Yo te vas a ver, vete todo. Porque creo que ella había corrido el rumor de que le había pintado el cuerno. Ah, sí, mero. Y que digas así, ¡qué guapo como para que hay! ¡Para nada! ¡Para que no me vayan a poner el cuerno! ¡Terror! Yo se los rifaba. Se los rifaba por dos corcholatas de chaparritas. Le estoy dejando al final, vamos por el antepenúltimo, pero le estoy dejando... Tenemos un estelar. Al final tenemos dos que van a decir, no, pues casi iguales. Vas a decir, ¡ah! ¡Casi iguales! El cierre de temporada lo lleva. Es como Pedro Infante. ¡Oh! Así como le hacía. Ahí están. Piqué y Shakira. Aquí, pues, la de la lana, la de la lana era Shakira. Es Shakira. Era, era. No, es. Shakira sigue teniendo. Shakira puede haber pagado, pero sigue ganando, 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 ganando. No, y además sigue facturando. Exactamente, ya sigue siendo... Pero, pues, ahora Piqué le han contado más millones por ahí. Bueno, Piqué es uno de los exfutbolistas retirados españoles y europeos más acaudalados de la historia. O sea, no payasadas. Piqué está queriendo hacerse director técnico, pues, porque se ha de aburrir en su casa con Clara Chía, pero, pero necesidad no tiene. Ok, claro, claro, claro. La indemnización que Piqué recibió y los sueldos que recibió durante los más de 10 años que estuvo activo en el Barça y alcanzan para él y los hijos de sus hijos forever and ever. O sea... Pues habrá que ver si Clara Chía no le saca un billullo, ¿eh? Bien, ganando. Dicen que Clara Chía se quiere embarazar de él. Nada, pendeja, ¿no? Ay, pero ya se vive embarazado. Ya, ya se está muriendo de ella y no se ha embarazado, ¿no? Exacto. Yo no creo que esos vayan a durar mucho, pero bueno, no perdamos de vista en dónde estaba parada Shakira cuando se encontró con Piqué. Creo que ahí es donde tiene la clave, lo que estaban diciendo ustedes dos. Ella ya era multimillonaria y él no tanto cuando se juntaron. Ok, ok, ok. Yo creo que aquí, bueno, yo digo que aquí pues muy millonaria la Shakira. Y vamos por uno de los hombres más ricos de México. Uf. Ricardo Salinas Pliego, que él solito maneja su cuenta de Twitter, pero y se pelea con todo mundo, que es el tío Rich. El tío Rich. Con provechido, que si los impuestos, que si no, pero pues como les dijimos nosotros no somos... Hacienda. María, María, ¿cómo se llama? María Laura Medina, su mujer. María Laura Medina. Y entonces presumen sus paseos en yates, en el campo de golf, en todo lo demás. Y bueno, pues también una pareja que ya lleva muchísimos años, es el segundo matrimonio de él, ¿no? A ver, cuéntanos. Y además no perdamos de vista que los dos venían de familia adinerada. Obviamente, junto a los Salinas Pliego, no hay competencia, ¿no? Pero María Laura es hija de una familia muy adinerada también. Ok, ok. Entonces ahí sí no había de que hay y que me deslumbra y que me enamoro. No, no, no. O sea, los dos venían de chipote con martillo, ¿no? Y creo que la historia de amor, además, la historia de amor de ellos es bonita, según me cuentan. Evidentemente yo no los conozco más que de vista, pero gente cercana a ellos, que me contaron el chisme, dicen que es muy bonita la historia de amor porque dicen que los dos venían de un rompimiento de corazón terrible. Ella había dejado de andar con un señor que le rompió el corazón y él con una señora. empezaron a salir de manera totalmente fortuita porque la familia de María Laura iba a hacer un negocio con un socio de Ricardo. Y así fue como se reencontraron, aunque ya se conocían. Sí, porque ella trabajaba en ventas, según entiendo que trabajaba en ventas. Así mero. Y entonces se empiezan a frecuentar. Ella como que no le creía, como decían, ay, a ver, se me hace que el tío Richie anda buscando ruidito nomás, pero no quiere, pero no quiere tronar bien el chicharrón, ¿no? Y este, y en el, y en el rollo se enamoran y se van a vivir juntos, en el más absoluto secretismo, porque la familia de ella no estaba de acuerdo. Ay, oye, pero ¿cómo no? Pero si ella llega la segunda vuelta, oye. Ay, te encargo. Y después de que viven juntos como un año y medio, ¡pum!, que se enamoran bien y que se casan. Pero los dos... Mira, ella es muy guapa, ¿eh? Ya con su ranita. Muy guapa, sí. Y se viste padrísimo. De verdad. Ella me parece. A mí me parece muy guapa, a mí. A mí me parece una mujer con mucha clase, muy elegante. Sí, la verdad. Mucho más joven que él, ¿no? O no. Ah, no sé. Esa sí no te la tomo manejando. A lo mejor sí, habría que revisar, pero bueno, pues hacen una buena pareja. ¿Es que el tío rito tendrá 70 y varios? Pues vamos a buscar, pero al margen de que les caiga bien o mal Ricardo Salinas Pliego, pues hacen una buena pareja, ¿ya? Y aquí se trata de parejas, ¿no? Y además ella le dice, Richie's regalón. Nació en el 55. Porque no paga impuestos, pero regala millones. Ok, nació en el 55, Ricardo Salinas Pliego. Ah, este es mucho más joven. Entonces ella nace en el 70. Ah, claro. 15 años, 15 años. 15 años, Tenia Martín. No, es que sí se le nota. Sí se le nota. Ella ya la ve hermosa. Muy guapa. Tú la vi una vez en una gala en el Sumaya. Qué bárbara. No, 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 no. Qué mujer con qué, qué porte, qué elegancia, de verdad. Qué bonita. Pues sí, sí, sí. Yo no discutiría el asunto de los impuestos porque hay una parte en donde estoy de acuerdo. Bueno, entonces yo tampoco porque... Esa no la brincamos. No, sí, no vamos a brincar lo de los hijos. Pero que él no sea pernosico, ¿no? O sea, eso sí te lo creo. Eso sí te lo creo. Pero lo que pasa es que luego yo no sé dónde se van los impuestos porque siempre pago médicos y pago todo, todo. Y él es el único capaz de hacer enloquecer al viejito de coraje. Sí, porque eran amigos. Bueno, pero no, no. Nos van a regañar porque estamos hablando de política. Vamos con la pareja por excelencia. Les quiero decir que es la pareja que todos han estado esperando porque de alguna manera representa a la alta alcurnia, a la clase social alta de este país. Bueno, no, primero les voy a poner otro. Perdón, perdón. Me equivoqué. Nos faltó uno. Es que se me fue para arriba la foto. Perdónenme. Pero ahí está. ¿Cómo? Y Sumaya Domit. Exacto. Pero bueno, o sea, ella hija de Michelle Domit, uno de los hombres más ricos de este país. Ah, claro, los Domit. Sí. Y él, pues, es limp. Entonces, verdaderamente ahí, pues, yo creo que no había nada que hablar, ¿no? O sea, nadie le estaba haciendo ningún favor a nadie. Da lo mismo si estaban enamorados o no. Era correctísimo que se casaran. Exacto. O sea, eran dos familias muy adineradas y familia de muchos años. Y, pero según creo, él tampoco era tan rico todavía. Ah, ¿de verdad? ¿Era más rica ella? Pues, es que él se hizo muy rico cuando Telmex, ¿no? Ahí es donde empezó la gran, gran, gran. Él era ingeniero, pero, y ricos de dinero, pero no, no era lo que. Y Domit sí tiene una tradición, ¿eh? De muchos. Los Domit, pues, sí, sí, pero efectivamente, pero, exacto, él se volvió muy rico en un sexenio. No, y eso, y vaya, o sea, para que nos demos una idea de en qué rodada andaba Sumaya Domit, no hizo ni el kinder en México. Habla cinco idiomas, este, una mujer que pinta, que esculpe, que estudió filosofía. Ya murió, ya murió. Historia del arte, bueno, sí, perdón, ya, ya falleció, pero vaya, en ese nivel. Ajá. O sea, realmente una mujer con un nivel intelectual y socioeconómico muy alto, entonces. Con una preparación, claro, una mujer culta. Oigan, pues, fíjate que ahorita que dijiste que ni siquiera estudió el kinder, yo dije, ah, no, te estás adelantando, te estás adelantando, porque vamos ya con la siguiente pareja, que es la que vamos a cerrar, porque es la que muestra en realidad del abolengo en este país, la clase, pues, ¿qué diría yo la clase, el, este, pues, no sé, el linaje, lo que sería la realeza, pues, del país, ¿no? Qué bonito. Cuando dijiste, tampoco estudió kinder, yo dije, ah, pues, hay que hablar de Sergio Mayer, pero no, ¿verdad? Y representan. Ok, Sergio Mayer y Jaime, Isabela, Isabela Camila. Luis, no, tío, ¿por qué los pusiste en la lista? ¿Es burla o qué? ¿Sabes qué va a pasar? Sí, ya, ya, ahí, ahí torció, torció la cola, la puerta, ya están como mal operados del cerebro, mis amigos. Es que ahí, la de la feria es Isabela. Ah, claro, por supuesto, la de la feria, total, pues, sí, claro. No me vayas a decir que viene de la alcurnia Mayer, por favor, ¿eh? Porque yo sí me sé su historia. No, no, definitivamente. No tiene nada de malo trabajar y llegar muy alto. No, no tiene nada de malo, pero, pero no tenía nada. Y además, fíjate que ellos, ellos se enamoran verdaderamente furtivo, ¿eh? O sea, según cuentan los amigos de ella, porque a los de él yo no los conozco bien, a los de ella sí, porque son amigos de mi familia, que se enamoraron así inmediatamente. Por supuesto, no es ningún secreto que a él nunca lo han querido en la familia de ella y cuando eran novios menos. Ella tenía que escaparse con pretextos para verlo. Fíjate. O sea, y se casaron prácticamente a escondidas y en contra de toda la familia. Nadie fue a su boda. Se te dijo, Isabela, se te dijo, se te está diciendo. No, no, perdón. Yo pensé mucho tiempo que Isabela, la alcurnia, el dinero, el nivel. Perdónenme, chicos. Yo la escuché junto con Mayer y ahí entendí perfectamente bien ya la explicación. Está dada tal para cual discúlpon. Y claro, cuando hablaron de cerca ya entendimos todo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo decía, pero cómo Isabel, Isabela, que fue novia de Luis Miguel, que les voy a decir algo, Luis Miguel, es un cuate caballeroso con educación, la verdad. Nadie lo ha tildado de pelado, ni de poco caballeroso, ni de la chingada. Y entonces yo, o sea, ¿de dónde? Ah, no, pues, pues qué cosa. Y sí, en efecto, no, este cuate no le gustaba a la familia de Isabela también. No, pues así es, así las cosas, chicos. Pero bueno. Hemos llegado a la última pareja, a la última pareja. Si ustedes tienen más que comentarnos, más que decirnos, pues nos escuchen. No, yo pensé que esta pareja nos íbamos a reír y vas a ponerlo de la tía de Jimmy y nos íbamos a otra cosa. A ver, están como mal operados del cerebro, mis amigos. Bueno. Perdón, perdón, a usted de Jimmy, ya no lo vamos a hacer. Pero bueno, muchísimas gracias por este programa, que ha sido divertido, entretenido. ¿Cómo? ¿Ya no vamos a tener la última pareja? ¿Cuál última pareja? ¿Cuál, Clau? Es que dijiste vámonos a la última pareja. No, yo dije esta fue la última pareja. Ah, perdón, yo pensé que íbamos a otra pareja. No, no, ya hemos llegado. Oye, ya. Ah, que apoteótico estuvo ser el cerebro en la pareja. Luisillo, qué bárbaro, ¿eh? O sea. Un trabajo, Luisillo. Muchísimas gracias. Esto deben saber que es trabajo de Luisillo, ¿eh? Nosotros aquí no bastamos de mitoteras. Ay, cero. No la pasamos. No, pero les voy a platicar. Luisillo es tan astascado, tan intenso y tan así, que nos dice, el, oigan, miren, esto sería padre, ¿no? El título. Ok. Y entonces decimos, ok, vamos a buscar, vamos a buscar. Pinche Luisillo, ¿no? En tres segundos empieza a aventar una lista como si fueran las bombas de Hiroshima. Entonces, cuando ya te metes, ya va yo madre. Pinche Luisillo pregunta, ¿falta alguien ahí en la lista? No, falta nadie. Hasta pusimos unos que sobran. No, es que sí nos emocionamos, la verdad. Sí, no, tú, no, no. Tú te fuiste como hilo de media, pero está bien, está bien, está bien. Me parece muy bien. Pero bueno, ya hemos llegado al final y aquí estamos listos para el siguiente. Si tienen más que proponer, como les dije, si nos quieren decir otros nombres, otras parejas, otros millonarios, pues nos dicen. O otro tema, que nos platiquen también. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis, y gracias al vecino. ¿Qué lecciones hiciste, mi querido? Neta, te voy a hacer un altar. Muchísimas gracias, Lupis y yo. Estuvo de lo más divertido, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan un maravilloso cierre de viernes 19 de abril. Estamos a sus órdenes siempre, por favor, suscríbanse al canal, déjenos sus likes y no se les olvide checar que esté activa su suscripción y besos a sus miembros de viernes. Ay, qué maravilla. Sí, sobre todo porque es viernes, aprovechen, aprovechen que es viernes. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos el lunes aquí sin falta. Y vayan a pasear por todo el canal, son muy bienvenidos siempre. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Vámonos bailando, que es viernes. Ahí vamos, ahí vamos. Vámonos bailando, que es viernes.